Música Muy buenas gente de youtube, estamos aquí en nuestro canal Y en este video estamos de vuelta con BenCast Y como puede el título os voy a enseñar como hacer Una entrada secreta Por una chimenea de tu casa Es bastante sencillo de hacer esto Y sin perder mucho tiempo vamos a empezar ya Porque va a ser un video rápido en principio Estos son los materiales que vamos a ocupar En este video de hoy, tampoco son demasiados Pero igual se me olvidó coger alguno Pero si eso os enseñaré Lo primero que vamos a hacer es poner 3 O sea vamos a hacer un bloque de 3x3 Es decir así, es decir 3x3 Sencillo, ahora en unos goteles Vamos a poner en cualquiera de los 4 lados Vamos a poner aquí un pistón pegajoso Y justo en el lado contrario, si seguimos justo ahí el pistón Vamos a sacar por aquí 2 bloques Que queráis, vamos a poner aquí una planquita Y aquí un polvo de restón Para que os deis cuenta, tiene que estar como en diagonal Si o si, o sea no podéis poner, si es aquí el pistón No, el pistón tiene que estar ahí y esto sí O el pistón ahí Pero tiene que estar así Para activar este pistón tenemos que poner aquí Una antorcha de restón que activa el pistón Y otro justo a la derecha de la palanca Aquí Y encima de esta antorcha tenemos que poner un bloquecillo De momento comprobar que os queda así Ahora encima de este pistón tenemos que poner un bloque Y justo en frente de la palanca Es decir la palanca está ahí Pues tenemos que coger otro pistón Y tenemos que ponerlo justo a la de esta antorcha Esto si queréis podéis salir a un que otro bloque de apoyo O sea podéis poner así y poner esto así Se activará Eso tiene que funcionar así Y aquí tenemos que poner un netherrack Esto ya sabéis que se consigue el netherrack Justo encima de la antorcha en este bloque Tenemos que sacar otro bloque Pero solo es de apoyo para poder hacer una escalera Tenemos que hacer una escalera como para adentro La palanca está aquí Pues justo aquí en frente de esto Y aquí tenemos que sacar un pistón pegajoso Mirando hacia este lado Y encima de este bloque Tenemos que poner una antorchita Y esto sea una antorchita Una agotita, un polvo de restón Y esto activará el pistón En este pistón tenemos que poner una escalera La que queréis La tenemos que poner mirando hacia abajo O sea que el ponerlo cuanto más abajo mejor Tiene que quedar así Y aquí podemos ayudarnos con un bloque de apoyo Tenemos que poner aquí un bloque de apoyo si queréis Y tenemos que coger un dispensador Y lo tenemos que poner aquí Esto hará que encienda y apague el tema del fuego Por eso tenemos mechirlo luego Esto hará que encienda y se apague el tema del netherrack Para hacer la chimenea, para hacer hueco Cuando se apague el fuego podemos entrar Y cuando se ponga el fuego no estará como cerrado Ya podemos llenar nuestro dispensador Con todos los mecheros que queráis Si queréis todos, todos No creo que se acabe Pero si queréis meter más, por si acaso, mejor Ahora ya sería cuestión de cerrar Para que sea nuestra chimenea y tal Esto básicamente sería nuestro suelo de la chimenea Voy a hacer tal que así O sea, esto sería como el suelo de mi casita, ¿no? Pum, 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 pum Esto lo voy a hacer así No voy a tocar nada más Esto sería por aquí Y esto ya lo podríamos cerrar por aquí así Otro por aquí O sea, esto sería como ya nuestra casa, ¿no? Esto sería así Y esto sería mi chimenea Si nosotros ahora le daríamos a la palanca Se recogería Y si le damos otra vez ya funcionaría Se encendería el fuego y todo Y sería como una chimenea normal Claramente tú no vas a querer bajar hasta aquí Para encender el fuego ni nada Entonces lo que puedes hacer si quieres es quitar esta Básicamente esta palanca Tenemos que coger un repetidor Esto es para llevarlo si tú quieres a otro lado Ponemos aquí un repetidor tal que así Y ahora ya tenemos que llevar la redstone a donde tú quieras Yo por ejemplo voy a ampliar esto un poquito Imaginaos que por aquí teníamos una pared Y yo lo quiero traer justo aquí Porque aquí tengo una palanquita, ¿no? Aquí está una palanca oculta, por ejemplo Pero tendríamos que hacer un pasillito, ¿no? Pues llegando por aquí Tenemos que hacer unas escaleras Que sería tal que así Vamos a hacer así para que quede mejor Tenemos que dejarlo así Aquí está que haríamos polvo de redstone Y subiríamos por aquí hasta aquí Y justo tiene que quedar debajo Entonces esta palanca ya es la funcional Esta ya podemos utilizarla Para haber equivocado La palanca tenemos que sacarla un bloque más afuera Entonces esto sería tal que así Tenemos que poner aquí un bloque por fuera No sé por qué lo he puesto por dentro La costumbre Imaginaos que tenemos que aquí Encerrado la palanca Pues tenemos que poner justo Que la señal de redstone Tiene que llegar hasta aquí Así que tenemos que ponerlo así Y ahora sí Ahora sí le damos Pum Se recoge y así se saca Básicamente esto ya sería Para hacer nuestra guarida Por aquí podríamos entrar Pum Y tenemos nuestras puertas Luego saldríamos Y por abajo si habría que cerrarlo Tenemos que hacer un camino por abajo también De redstone Para cerrarlo Pero en un momento solo voy a enseñar Cómo abrir y cerrar hasta aquí Como veis está muy guapo Podríamos bajar Y de aquí lo podríamos cerrar Y esto que diría oculto Pues básicamente esta ha sido la chimenea Una chimenea bastante fácil Y bueno una base oculta Bastante fácil de hacer Como veis Solo entraríamos por aquí Pum Sería hacer otro camino Con repetidor y todo Para cerrarlo de abajo Pero ya está Como veis tampoco requiere Muchos materiales Esto hacerlo a raste Pues en vuestra casa El suelo y tal Yo lo he hecho en el aire Porque se construye mucho mejor en el aire Pero como veis Tampoco es necesario Muchos materiales Ni tampoco una ingeniería Para hacer esto Porque es bastante sencillito Y está bastante guay Para hacer una base oculta Así que por aquí Voy a terminar el vídeo Espero que os haya gustado Si le comentas y gracias Hasta la próxima Adiós Chao K Chao ¡Suscríbete!